¿Qué es para un argentino que en México se le quiera tanto, que haya sido tan bien recibido con su contenido? Me encanta, me encanta. La verdad, en México se me abrieron las puertas hace más de un año ya y la gente es increíble. Yo lo que más digo que admiro acá es la paciencia y lo buena que es la gente. A mí, por lo menos en mi caso, siempre todo el mundo me trató súper bien. O sea, desde los medios hasta la chica que tiene el supermercado y así, todo el mundo, todo el mundo. Yo tengo una sobrina de 12 años que le dije que venía para acá y me dijo si vayan Luca y no lo entrevista, no fuiste a los Elliot. ¡Qué hermosa! Bueno, le mando ahí un beso grande y gracias por el apoyo. ¡Qué grande! Y cuéntanos, cuando tú comenzaste, ¿te imaginabas, te visualizabas con todo este éxito, con este cariño o cómo lo planeaste para que sucediera? No, desde chico siempre me gustaban las cámaras y yo lo primero que hice fue televisión y todo allá en Argentina. La verdad, siempre, o sea, yo lo hice porque me gustaba, no por el éxito que vendría atrás o la gente, pero bueno, siempre lo que uno espera es que cuando alguien hace algo es como que la gente lo respete y lo vea, lo consuma eso, ¿no? Entonces, cuanto más gente lo consume, la verdad es mucho mejor, así que muy feliz, muy feliz. A mí lo que es una realidad es que todo influencer, todo creador de contenidos es un ejemplo para quien lo consume. En este caso, ¿cuál es el ejemplo que Jan quiere transmitir a su público? Mi ejemplo es la familia, siempre, siempre la familia, los amigos, nosotros, yo siempre digo, mis familias son mis amigos también y creo que eso lo demostramos siempre y nos cuidamos mucho con todo lo que hacemos, así que estoy muy tranquilo de que lo que hacemos es súper familiar. Sí, porque aparte tú ves, te vemos muy hogareño con tu novia, siempre disfrutando como momentos bonitos, ¿no? Sí, sí, siempre familia, mi hermanito, mi mamá, en casa, así que la verdad es invito a transmitir eso, el amor de la familia. Y en este contenido de Gianluca, ¿qué podremos ver próximamente? ¿Seguirás con la misma línea? ¿Habrá sorpresas? Próximamente va a haber sorpresas, bueno, yo ahora estoy viviendo en Argentina, pero a partir de enero hay un proyecto ahí con Febi y Giovanni juntos, así que se viene un largo tiempo en México, nada más puedo decir eso. Entiendanos esa amistad, ¿desde hace cuánto surgió? Uh, yo a Febi lo conozco de 2016, pero amigos, amigos y hermanos nos hicimos en 2019 y convivimos mucho tiempo también juntos. ¿Y te gustaría, por ejemplo, incursionar en la actuación o en la música? Uh, bueno, yo en la actuación hice varios proyectos, trabajé en Disney, en Nickelodeon, en la televisión argentina también. La verdad me gustaría experimentar acá en México, me gustaría bueno, pero bueno, ¿viste? Eso nunca se sabe, estamos siempre ahí con las puertas abiertas, así que... Y también en tus redes vemos fotos así un poquito provocativas, ¿qué opinas cuando llegan los piropos de toda la gente? ¿Te molesta? ¿Te sube el eco? ¿Te gusta? No, no, es lindo, o sea, yo creo que uno tiene que tener bien el autoestima y subir lo que uno quiera. Después, el que lo consume, ¿no? El que le gusta, le gusta, el que no, no le gusta, las redes son mías, así que a mí me gusta subir ese contenido también. Y finalmente cuéntanos, ¿cómo vas a festejar este cierre de año, Navidad? ¿Dónde vas a pasarla con tu novia, con tu familia? Navidad la paso con mi familia y fin de año con Fe en Uruguay, lo pasamos, con la familia de Fe allá, así que con amigos. Pues que síganos, éxito, y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, hermano, un gusto.